Con más de 4.000 años de vida, no deja de deparar sorpresas. Los arqueólogos excavan de forma precisa para determinar qué pasó en esta tierra que pisaron iberos, romanos o cartagineses hasta su abandono a principios del siglo XI. Pero solo se conoce una pequeña parte del patrimonio. Supone la referencia de la cultura ibera y de la cultura romana. Más de 70 hectáreas, de las cuales están excavadas el 2,5%. La ciudad de Cástulo fue uno de los lugares de la Hispania más mencionados en los textos clásicos. Fue escenario de la Segunda Guerra Púnica, una de las muchas historias que se pueden conocer durante la visita. Lugar imprescindible es la visita de Cástulo. Por supuesto, el Mosaico de los Amores, una obra singularísima que está en proceso de construcción a caballo entre los siglos I y II. También se puede contemplar uno de esos primeros lugares de reunión del cristianismo. Y de ahí procede posiblemente el objeto más valioso que se conserva en el Museo Arqueológico de Linares. Un plato de vidrio, la patena de Cristo en majestad. Una representación arcaica de la figura de Cristo. Aún quedan por desentrañar muchos secretos que esconden estas piedras.